Hola, muy buenas a todos, Made in Spain una vez más con ustedes, hoy vengo a jugar una partidita al Black Ops 2 Black Ops 2 en un modo de juego denominado juego de armas Según me han comentado como es, es muy entretenido según he oído, pero ahora lo vamos a probar Y se supone que por cada kill que haces, empiezas con una pistolita y por cada kill que haces te dan una arma mejor Y así hasta llegar a un cuchillo, si puede ser, creo que es Que dispara cuchillo, no sé ni como explicar que es eso, pero lo he visto en vídeos Y bueno, vamos a probarlo y ya más vale una imagen que mil palabras El mapa es Slums, un mapa que no me gusta para nada, la verdad Carlos Dutty Black Ops 2 Sigo siendo un novato aquí, la verdad Como veis, mira, comienzo con esta pistolita, vamos a ver que tal me va 10, 9, 8, 7, 6, 5 Venga, comienza ya Mira, eso es con cobertura, una raya roja, lageros Pone que son niveles 1, pero no son niveles 1, creo que tienen que cargarse Pero bueno, vamos a ello Venga, cucu Venga Eh, mío, 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 mío Le he pechado, tío, no sé ni como Ven, ahora me dan Esta doble pistolita que no sé cómo mata Ah, sí, esta con el click derecho dispara la pistola derecha Ahí he visto uno Y con el click izquierdo, la pistola izquierda Ahí es No, 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 cuidado, cuidado A ver, a ver, a ver, a ver Muere, perra Y esta es como la Magnum No es la Magnum, pero es más o menos como ella Es una patata de arma, es patética, no me gusta para nada A ver Muerto Oh, estoy en racha, eh Y esto cómo mata ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? No sé A ver Según el punto rojo aquí tiene que haber alguien Pero no Aquí los mapas yo no sé ni cómo van Mío, muere Muere Es una escopeta ¡Bum! ¡Eh! Y esto creo Ah, vale Esto no sé ni qué Bueno, es una escopeta también A ver esto Ya aquí ya tengo una subfusil Me asalto Muere, perra Estoy en racha Señoras y señores Estoy en racha Y esto dispara de tres tiros No me acordaba, no No me acordaba de que disparaba de tres tiros No puede ser Bueno, pero Está bien, está bien Eh, ¿qué pasa ahora? Madre, ¿qué te pasa? ¿Vamos o qué? Lo cuchillo 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 Y esta, esta ya creo que no A ver, ¿esta qué arma es? Ah, bueno, ok No sé cómo se llama Pero parece que es buena Así que Para mí todo lo que dispare a full O sea, que no dispare ni de un disparo Ni de tres ráfagas Es bueno Muere Y la X-1008 Aquí Esta creo que es No sé si me acuerdo Dispara de tres ráfagas Es patética Muy mala aquí No me lo puedo creer No, no Muere Mira, a ver quién le da ¿Quién le da? No, tío Joder, malo Madre, qué malo eres Joder, madre Mío, muere Muere Es imposible No le doy Pero que no le doy Joder, madre Que no veres No puede ser No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser tan malo? Bueno, ese es el arma No soy yo, eh Pero como dicen El jugador hace el arma No, el arma es el jugador Lo mato, lo mato Se ha quedado ahí Lo mato Si no se llega a quedar Ahora Y esto es peor Que dispara de tiro en tiro No Bueno, a ver Qué tal me va Qué fuerte Pilla alguien de espaldas Eh, eh, eh Lo maté Esta creo que Eh, eh He chotó Estas armas que pesan mucho Ya se está poniendo más emocionante Las armas A ver A ver, a ver Nada por aquí No veo nada Bueno, ya les comento Ya que estoy Les comento Que ya Sorteé la cuenta Muere Pero no se preocupen Si no se respalde Vamos a hacer el sorteo No hay problema Y Eh, no he ganado No hay problema Bueno, seguimos a lo que estamos No Por la espalda Güey Esta es la guerra Qué chinga Tu madre Güey Ya tu hermana Güey A ver A ver Como mato yo con esto No pega nada Una sniper sin mira Creo No sé lo que es Uh, hola Bueno, creo que me ganó arma Sí, el bazooka este Madre mía Esto Si está muy lejos A ver A ver A ver Uh Madre mía Se la trago Le di en la oreja Vamos a ver A ver A ver Bueno Bueno No encuentro a nadie Esos malos Muere No ¿Qué pasó aquí? ¡Lol! 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 ¡No! ¡Oh! Me mató Si no me mira Con la sniper ¡Guau! ¡Qué prono! Vienes al OP Y te crujo A ver No muere No muere Mira, mira, mira Mira, mira Le doy Le doy Y doy Y nada Y no muere Y no muere Espera, que le doy otra vez No puede ser ¿Esto muere? ¿Esto muere? ¿Esto muere? Me han dado No sé cómo se llama esto Esto no sé cómo se llama No sé qué ha pasado A ver ¿Cómo mata? Ah, sí Esto creo que se tira Pero no sé si lo tengo que dar O tirarla al suelo Voy a intentar darle a él A ver Pumba Le di la cabeza Le di la LOL ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un antiexpressivo o algo? A ver si le doy a alguien Nada Nada Pues nada Aquí estaremos A ver si hay suerte ¡Hala! Lo maté LOL Bueno, esta creo que es la última arma Sí, que creo que Pero ¿Cómo mato yo con esto? Esto creo que es Que tira cuchillos o algo así No sé Eh, no sé ¿Veis? ¿Veis? Mira, los tira Y recarga Pero nada No le doy A ver si lo acuchillo Lo acuchillo Nada Y me acuchilla No, no, no Me acuchilla a mí Humillación Es que es humillación Vean, es humillación Porque Y ahora me devuelven a esta arma A ver ¿Cómo mato? ¡Hala! Buena, buena, madre, buena No te lo crees ni tú Pero buena, madre Sí, sí, le doy a alguien Vamos a ver Pero yo con esto No sé ni Buah Vamos a ver ¿Cómo le doy? Tengo que pillar a alguien Campeando para darle Mira, ese, ese No le he dado No le he dado Mío, mío, mío Y me mata No, 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 no Y me mata uno No Y me mata No A ver si encuentro a alguien De espaldas otra vez Venga, venga, venga Atacuchillo Flipado Venga, venga Y me devuelven a esta arma otra vez Joder 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 Ah, bueno Tengo, tengo que matar Sí, creo Creo que el primero que mate Con esta arma De cual De uno de los dos equipos Gana Gana el equipo Vamos A ver A ver Ahí está Mío Muere Mío, mío Me acerco, me acerco, me acerco Me acerco un poco más Nada No le doy Ahora le he dado Le he dado yo, ¿no? ¿No? No He quedado segundo Le he dado a mí a mi compañero Bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerda Dejar sus cosas burlas y comentarios Si te gustó el vídeo Dale me gusta Y si no te gustó Pues no hagas nada